¡Ajá! Y con mucho cariño para mi amiga Lupita y mi amigo Armando Ahí en Chilpancito de los Bravos ¡Ejá! ¡Acha, cha, 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 cha! Vengo a decirte que me voy Y ya nunca más me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se las llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Bueno, y este es el sabor Del flaco de oro y su ritmo rojo ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Bueno! Vengo a decirte que me voy Y ya nunca más me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Sal y agua nuestro idilio se volvió Mándame una invitación Música Música